Y en la línea telefónica, Cirilo Bravo, del Servicio Metrológico Nacional, para que nos dé información en torno a los últimos detalles, cómo va este camino, pues esperamos que ya de salida del huracán Patricia por territorio mexicano, le recuerdo, entró al territorio, tocó tierra mexicana a las 5 de la tarde con 40 minutos, y bueno, vamos a ver de qué manera se va a desarrollar. Cirilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco, gusto en saludarte desde aquí del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias. ¿Cómo está en este momento, Patricia? Bueno, pues ya por la tarde tocó tierra, tocó tierra como un intenso huracán de categoría 5 en la parte sur de la costa de Jalisco, en las cercanías a la población de Quitzmala, Jalisco, del municipio de La Huerta. Sí. Entró, como decía, todavía como un intenso huracán de categoría 5. Jalisco, posteriormente ya después se localizó ya en territorio de Jalisco con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de 300 kilómetros por hora, alrededor de las 19, 15 horas, que es la información más reciente que tenemos. Y seguía pues un desplazamiento hacia el noroeste, avanzando, como decía, sobre el territorio de Jalisco. Y se espera que siga avanzando en esa dirección sobre los estados de Zacatecas y hacia lo que es el norte de Nuevo León. Por ahí de las 13 horas del día de mañana estaría ya como una tormenta tropical y a las 13 horas del domingo como una depresión tropical en la parte, decía yo, en la parte norte del estado de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas. Ha bajado ya, o se espera que baje su intensidad durante este camino de salida. Sí, sí, claro, justamente decía yo que para el día de mañana, ahorita en la información que vamos a emitir por ahí de las 10 de la noche. Estaremos actualizándola, pero en el pronóstico que teníamos a las 19, 15 horas, nos decía que al pasar sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, estaría perdiendo fuerza. Y por lo tanto, el día de mañana, sobre la parte sur de Zacatecas o sobre el territorio de Zacatecas, estaría ya como una tormenta tropical y seguiría perdiendo fuerza en la medida que está avanzando sobre tierra. Ya no tiene un sustento de dónde obtener energía y seguiría perdiendo fuerza y en el día domingo, por alrededor de las 13 horas, estaría ya como una depresión tropical. Cirilo Bravo, te agradecemos mucho este reporte desde el Servicio Metrológico Nacional de la Conagua. Claro que sí, Francisco, nada más insistir en que la población no baje la guardia. En este momento todavía son vientos fuertes sobre todo lo que es la parte occidental de nuestro territorio, los estados de Nayarit, Jalisco, Colima e incluso Michoacán, la parte occidental de Guerrero. Entonces, pues habrá, hay todavía en este momento lluvia y viento fuerte, así como oleaje en la costa. Entonces, pues insistir en que la población se mantenga en resguardo, ahorita ya resulta más peligroso salir a buscar otra forma donde vaya, donde protegerse, que quedarse en donde están o en donde se pasó la entrada de este sistema. Hay vientos fuertes que pueden provocar proyectiles, que pueden dañar a las personas que salgan a la calle, o cables que puedan tirarse con energía eléctrica, o vidrios. Es más riesgoso salir a las calles que quedarse en donde pasaron los momentos más fuertes que todavía están. Así es, a buen resguardo. Cirilo, muchísimas gracias. Hasta luego, gusto en saludarlos desde aquí del Servicio Meteorológico Nacional.